Las breves de la información, bueno es algo interesante que ahora si McDonald's a nivel global están cayendo sus números, esto ya lo habíamos hablado y pero era exclusivamente de Estados Unidos, el día de hoy dan a conocer que esto de McDonald's es a nivel mundial, donde no hay ventas, las ventas de McDonald's caen en todo el mundo por primera vez en cuatro años debido al aumento de costo de vida. Aquí es interesante que no es nada más el costo de vida sino que lamentablemente no todos pues tienen ahora si el poder adquisitivo para adquirir un producto que ya no es un producto básico, una hamburguesa no importa de qué establecimiento inclusive ir a la fonda ya no es básico y ya es un lujo ir a comer. Pero ojo, esto es de las ventas anual, es que las ventas en todo el mundo y aunque sea un por ciento, un por ciento ahí te está hablando de un debilitamiento. Anteriormente ya habíamos hablado de esto, donde lo estaba diciendo Bloomberg, donde McDonald's ofrecerá una oferta de comida de cinco dólares para traer clientes nuevamente a las tiendas. Esto pasaba en Estados Unidos, ojo, esta es una noticia vieja en el aspecto para tener las cifras exactas, 10 de mayo del 2024. Esto ya es julio, es 30 de julio del 2024 y donde las ventas han caído un 1 por ciento en todo el mundo, ya que los consumidores comen en casa porque no ya es un lujo, o eligen opciones de menú más económicas porque quieren que se coma lo más caro y ya no se puede. Ahora bien, establece que la empresa dijo que espera que las ventas en las mismas tiendas disminuyan durante los próximos trimestres y está trabajando en soluciones como ofertas de comida y nuevos artículos de menú. Y ojo, eh, cuando hablan de estas estrategias también hay que, no, obviamente no lo hablan, pero hay que tener en cuenta la calidad de lo que te están dando porque, obviamente, estas empresas no van a perder, no van a perder tan fácilmente. Cito textual, lo que dice, pues, ahora sí la empresa. Los consumidores aún nos reconocen como líderes en valor frente a nuestros principales competidores. Está claro que nuestra brecha de liderazgo en valor se ha reducido crecientemente, dijo el presidente director de McDonald's, Chris Kepsisky. Aquí lo interesante es que te están dando, que nosotros nos reconocen, pero no te habla del valor nutricional, no te habla de los beneficios que te puede traer una comida chatarra. Es algo interesante que esas son las consecuencias de todo lo que estamos viviendo y por la, este, por la gran brecha de desigualdad. Los ricos se siguen haciendo ricos y no importa que tú te hagas rico, lamentablemente los que te están consumiendo somos nosotros los pobres, obviamente se te va a venir un problema muy agudo. En Estados Unidos, ojo, eh, aquí solamente están hablando de Estados Unidos. Las ventas cayeron casi un por ciento McDonald's, dio menos clientes, pero dijo que lo acudieron, eh, que acudieron gastando, este, eh, gastaron más debido al aumento de precios, los precios más altos del menú, diciendo que los costos del papel, los alimentos y la mano de obra aumentaron hasta un cuarenta por ciento en algunos mercados durante los últimos años, ¿sí? La mano de obra porque son los salarios, ellos están en contra. Ellos, miren, teníamos como Argentina, que puro ticket de comida, pero es algo interesante que esto desde el mayo, el, eh, el director ejecutivo había dicho que ya había un aumento de un veintiún por ciento desde el dos mil diecinueve. Ya habían visto este fenómeno en el aspecto de que ellos pensaban que iba a ser paulatino, pero no, esto ya venía hablándose en el aspecto de que McDonald's, eh, pues estaba haciendo mal las cosas. Tanto es así que la comida chatarra no es exclusiva de McDonald's. Esta ya es una nota del veintitrés de mayo, habían subido un ochenta por ciento, y así como está la situación en el aspecto de que, ah, ah, pues ahora tenemos que racionar, porque ya no sabemos si va a haber otro conflicto, y si hay otro conflicto, Taiwán-China, la vamos a librar, porque esto obviamente genera un, este, altos costos, generas una inflación. Cuando existen conflictos, no dejas pasar el producto, y el producto empieza a elevarse, el poco que llega, no importando a qué zona. Están las breves de la información.